Es muy importante vivir el presente. El futuro no lo podemos ver, pero sí que lo podemos soñar, lo podemos imaginar y, sobre todo, podemos volver a nuestra infancia y nunca dejar de jugar. Empieza la historia. ¡Ah, hola! ¡Buenos días! ¿Es aquí donde necesitan una bombera del futuro? ¡Buenos días! Así es. Para servirle, bombera número 3512 del Parque Interestelar. ¿Qué necesitan? ¿Le importaría que le hiciera unas preguntas sobre el futuro? Es que justo el lema del Día de los Museos de 2021 es el futuro en los museos. ¡Ah, que estamos en 2021! Sí. Vale, pues nada, les traigo un poquito del saber de 2000 años después, del 4021. A ver, perfecto, sí, tengo unos minutillos para atenderles, díganme. La primera pregunta la hace María José. Para ser bombera con plaza fija, ¿qué se requerirá en el examen? Examen no tenemos, para nada. Lo que se hacen son unas pruebas muy importantes. ¿Ustedes saben lo que son los escape rooms? Sí, así es. Pues nosotros lo que hacemos es un escape planet. Nos llevan a un planeta desierto y hay que salir de allí. Pero eso sí, solo una persona se va a llevar la plaza. ¿Sabe usted quién? ¿El más listo? No. ¿El más fuerte? No. ¿El más valiente? Tampoco. La persona que mejor sepa trabajar en equipo. Es lo más importante. Saber trabajar en equipo y eso sí, una vez rescatados de ese planeta, se hace una maratón de chistes. ¿Una maratón de chistes? Claro, porque la persona que se lleve la plaza tiene que tener mucha chispa. Nos preguntabais sobre las pruebas de selección. Bueno, pues tengo que deciros que ahora no hace falta saber bucear. ¿Por qué? Porque es muy raro encontrar agua en cualquier planeta. Pero antiguamente sí que era necesario para poder acudir a cualquier rescate, aunque el culpable fuera el agua. ¿Qué es lo importante? Como os digo, trabajar en equipo. Porque ahora mismo, una vez que superas esa prueba del escape y de los chistes, ya tienes tu plaza fija y no te jubilas hasta los 125 años. Entonces ya te criogenizan. La escalada. Esto sí que es muy importante. Porque imaginaos cómo de irregulares son también en mi época todos los planetas. Con montañas, con colinas, con cráteres. Bueno, pues en vuestra época y en la mía es necesario saber escalar, saber hacer barranquismo, saber ser espeleólogos. Los grupos de rescate, tanto de vuestra época como de mi año, 4.021, son importantísimos para actuar en cualquier emergencia. ¿Siguiente pregunta? Dígame. Pregunta Jordi. ¿Cómo son los vehículos que utilizáis en 4.021? Los vehículos. Pues tenemos varios tipos. A ver, para desplazarnos de un planeta a otro o de una galaxia a otro, tenemos cohetes. Básicamente lo que vosotros aquí en la Tierra llamáis cohetes. Son transbordadores, naves, en fin, para movernos por el espacio. Después ya dentro de un planeta lo que tenemos son Hyperloop. Eso sí que sabéis lo que es porque se empiezan a hacer prototipos en la actualidad. Y ya estamos. Y también lo que tenemos son botas autopropulsoras y hombreras electromagnéticas para poder llegar a cualquier distancia. Estoy mirando al caballo, que es de mentira. Cuidado a los animales, que en la Tierra del futuro, si no existe, no hay vida. Bueno, pues un carro. Ese fue el primer medio de transporte que tuvieron los bomberos de aquí. Imaginaos, un carro. Si nosotros ahora vamos, un cohete espacial. Bueno, pero es que era importantísimo para poder llevar la bomba de agua. Que era una máquina de vapor. Funcionaba quemando carbón. Y así es como lanzaba el chorro que apagaba el agua. Por suerte, unos años después, hace ya dos mil y pico años, pudiera encontrar esta joya, arqueología pura. Un camioncito, un Chevrolet, del año 1926. Con él llegaban a todas partes a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Nada que ver con nuestra velocidad virtual. Qué bonito, ¿eh? ¿Continuamos? Perfecto. Tercera pregunta. La hace Vanessa. ¿Qué uniformes harán falta en el 4021? Pues este. Tal cual, este. Son tejidos especiales, no solo resistentes al fuego, sino totalmente indestructibles. Y a prueba de cualquier atmósfera tenga el contenido que tenga. Y además, pues llevamos como una especie de campana transparente. También totalmente irrompible. Y nos va a proteger de todo. Absolutamente de todo. Máscaras no tenemos. Tenemos una cosa parecida, que son estos filtros que hacemos con las algas que habían antiguamente en la tierra. Porque que sepáis que la tierra no será como la conocéis ahora. Yo que vosotros empezaba a cuidarla. Y con esto, pues nos protegemos. Y también tenemos, pues os lo enseño en un segundo. Tenemos virucidas, que creo que vosotros ya empezáis a saber un poquito lo que es. Porque además de luchar contra los incendios y contra cualquier emergencia, también luchamos contra los agentes biológicos, que los hay. Comparado con este uniforme, el que se gastaba a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, creo que me gusta más. Aunque eso sí, proteger no protegía mucho. Y sobre todo si pensamos que los bomberos de entonces eran voluntarios, la verdad es que no era muy fácil su profesión entonces. Este uniforme seguramente lo conozcáis mejor, nosotros ya no lo utilizamos, pero sí que tengo que reconocer que el mérito estaba en el tejido utilizado, ignífugo, un tejido resistente al fuego. Aunque este de aquí es el que nos ha servido para hacer nuestros uniformes actualmente. Este tenía sobre todo componente de hilo de aluminio, son los que mejor resisten las temperaturas. Claro, nosotros le hemos tenido que meter otro tipo de materiales porque además de protegernos de las altísimas temperaturas, tenemos que protegernos de las diferentes atmósferas allá donde vayamos, en cualquier galaxia. De manera que un traje que nos ha servido y mucho para saber cómo protegernos en la actualidad. Pero hay más, había trajes que además protegían de sustancias nucleares, radioactivas, biológicas, incluso sustancias químicas. No está tan mal la época en la que estáis viviendo. Pregunta Lirios si se utilizarán drones en el futuro. En el futuro no, los drones los empezáis a gastar vosotros porque ya, si no me equivoco, allá por el 2020, más o menos, se empezaron a gastar unos drones que servían primero para detectar desde el cielo el avance del incendio, mandar las coordenadas de posicionamiento, mandar los condicionantes meteorológicos y desde ahí poder diseñar con unos programas informáticos primitivos, primitivos, pero muy completitos, como sería el plan de actuación y de atajar el incendio. En fin, nosotros ya los drones ya forman parte de nuestra prehistoria. Pero, gracias por la pregunta. Hay que ver cómo está este árbol. Yo os advierto, como no empecéis a cuidar ya los árboles, la naturaleza, de verdad que os puedo asegurar que el planeta no será igual. ¿Alguna pregunta? Sí, la última pregunta de Jana va relacionada con el agua, ya que es un bien escaso actualmente, ¿con qué material apagarán las llamas en el futuro? Bueno, pues si tenéis claro, en la actualidad, en vuestra actualidad, que es un bien escaso, ya os anuncio que en el 4021 no queda agua en la Tierra. Por eso nos hemos tenido que ir a otros planetas. En fin, os resumo algo muy sencillo. Para que haya un incendio, para que haya fuego, hace falta tres elementos. Por un lado, combustible, como la Tierra será un secarral, pues de eso no hay problema. Por otro lado, una fuente de calor, de ignición. Y la verdad es que con las tormentas solares, tampoco tenéis problema de esa fuente calorífica. Pero el tercer elemento que hace falta para el incendio es el oxígeno. Y ahí va la mala noticia. En la Tierra, en el 4000, ya no habrá incendios porque no tendréis oxígeno. Bueno, no quiero decir nada, pero quizá os podríais plantear el cuidar un poquito más el planeta. Sí, sinceramente. Luego, entre planetas, ¿qué nos pasa cuando tenemos que ir a apagar un incendio en una estrella, en un planeta, en un asteroide? No pasa nada. Utilizamos unas lanzas muy especiales. Os lo enseño. Bueno, son estas lanzas con este producto que tira un producto que vosotros no conocéis en la actualidad, que se llama el enio de fituro. Y con esta especie de espumillón, lo que hacemos es atrapar todas las sustancias nocivas derivadas de ese incendio. Así es que en cosa de segundos y manejado con ondas electromagnéticas cerebrales, apagamos los incendios. Ya os he explicado cómo apagamos el fuego en mi época, pero la verdad es que también os quería enseñar esto porque son las bombas de agua que gastaban en otra época de frente a la vuestra. Esta, en el siglo XIX, totalmente manual. Y esta, a principios del siglo XX, ya llevaba motor, pero funcionaban igual. Con esa fuerza necesaria para lanzar un chorro de agua que hagan el fuego. Las lanzas. Nosotros ya sabéis que ahora gastamos esas lanzas que se accionan con ondas electromagnéticas cerebrales. Pero, quiero enseñaros estas, porque estas tampoco las conocéis vosotros. Estas son las primeras lanzas que se empezaron a utilizar. Y concretamente, algunas de ellas llevan una manivela para poder cambiar el tipo de chorro. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque no es lo mismo un incendio en la tierra, dentro de un edificio, que en medio de la montaña. Hay que optimizar la manera de tirar el agua, ser eficaces, efectivos. Y con estas lanzas, lo conseguían muy bien mis antiguos compañeros. No está mal la escalera de estos camiones, ¿eh? Es que no me quiero ir del museo sin enseñaros antes esto. Los antiguos camiones, son antiguos hasta para vosotros, térmico, las dos del 21. Bueno, pues camiones preparados para cualquier emergencia. Sea en una ciudad, en una población o, como es el más pequeñito de aquí, en la montaña. Porque no sé si sabéis, que aseguro que sí, que la mayoría de los incendios forestales son provocados. Como no os pongáis a apelar vuestro planeta, sinceramente, llegará el día en que no haya nada que quemar. No tendréis ni un árbol. Y os lo digo, porque lo veo desde la ventana de mi planeta. Así es que, antes de marcharme, voy a dar una ojeada a este museo. Porque museos tampoco te darán mucho. Cuidad mucho los museos. ¿Me dejáis hacer buenas fotos por aquí dentro? Sí, claro. Todas las que quieras. Vale, pues entonces, antes de irme, me voy a dar un paseo por aquí por el museo. Me voy a hacer unas cuantas fotos con esto que ya es arqueología de los bomberos. Y después creo que me voy... Sí, ya está. Me voy a hacer un buen vaso de agua antes de que se acabe. Bueno, hasta luego. Adiós. Con todo nuestro cariño y desde el respeto más absoluto a una profesión tan importante y necesaria en nuestras vidas como es la de los bomberos y bomberas, queríamos dedicar esta visita a todos nuestros visitantes. Es un guiño. Queríamos sacaros una sonrisa en una época en la que no todo está siendo fácil. Recordaros que nunca hay que dejar de soñar, de imaginar, de jugar. Pero también recordaros que es responsabilidad de todos cuidar de nuestros seres más queridos y también cuidar de nuestro planeta. Gracias por ver el video.